Hoy desde Bayer CropScience estamos comprometidos con la sostenibilidad, la innovación, la digitalización y sobre todo como principal objetivo en brindar soluciones que aporten valor al agricultor y a toda la cadena de valor. Hoy hemos inaugurado la generación QR, calidad y resistencias, donde traemos un valor añadido con mayor calidad de fruto, pero también incorporamos la resistencia de Nueva Ederia en nuestro portfolio. Uno de los puntos más importantes en los que llevamos unos años trabajando es en el tema de la resistencia. Tenemos un completo paquete de resistencia incluyendo amarilleo, virutolapena amarilla, oirio y CGMV y recientemente hemos incorporado el Nueva Ederia a este paquete. Tanto nuestra nueva variedad estelar como 0091 ha mostrado tener un buen nivel de resistencia comprobado, tanto en el ensayo que tenemos desarrollado como a través de la verificación interna que es muy estricta en nuestra empresa. Dentro de la nueva generación hemos presentado nuestra variedad estelar. Estelar es una variedad para siempre a tu otoño, mes de septiembre, con una que aporta planta abierta, planta muy oscura y una calidad de fruto muy buena. Dentro de eso estamos en calidad. En el tema de resistencia aporta vina, amarillo, ceniza, CGMV y como novedad Nueva Ederia. Aparte de estelar hemos presentado otra variedad comercial nuestra que es el 0091 que también presenta aparte de vina, amarillo, ceniza, CGMV, Nueva Ederia. Estamos aquí presentando nuestras innovaciones en pepino. En este caso vamos a mostrar la variedad precomercial que entra dentro de la generación QR. Sería para plantaciones desde mediados de septiembre en adelante y tiene un buen vigor de planta con una capacidad de rebrote excelente. Es un fruto muy oscuro que se mantiene durante todo el ciclo, un acanalado muy marcado, sin cuello de botella y cierre piscinal pequeño. Además, por supuesto, como la generación también cuenta con nueva resistencia, esta variedad también integraría la resistencia al virus de Nueva Ederia. En Bayer apostamos por innovación y por ofrecer soluciones sostenibles a nuestros agricultores, soluciones de futuro. Hoy hemos presentado el porfolio de productos picosanitarios que tenemos para el cultivo de pepino y las herramientas digitales que estamos desarrollando para ir asociando estas herramientas digitales a nuestro porfolio de productos. El futuro de la agricultura en los cultivos de invernadero de Andería pasa por utilizar todas las herramientas disponibles. Hablamos de soluciones químicas, biológicas, semillas con resistencias y herramientas digitales que nos permitan monitorear y tomar decisiones en nuestros cultivos de invernadero. ¡Gracias!